...como reciclar a los pasos y las guías y los caminos para poder tener un planeta mejor y qué mejor que hacerlo con el respaldo de ustedes, tanto no solo en hospitales sino también en Barcelona, yo lo escucharía. Sí, sí, no, yo creo que la idea es muy buena, el proyecto es buenísimo y sigamos, y como tú dices, este año que viene, el año del planeta, el año de todo lo que es el medio ambiente que es importantísimo, nos estamos jugando el futuro de nuestro planeta nuestro y de nuestras familias, lo que vendrá y a pesar de que lamentablemente hay algunos dirigentes que no terminan por ser conscientes de lo importante que es cuidar el medio ambiente, yo creo que un festival como este y todo el trabajo que estás realizando es bueno, así que a seguir trabajando con Flow, a seguir trabajando de una manera, claro que sí, con Flow, pero al mismo tiempo de una manera como siempre lo has hecho, de una manera seria, de una manera, y como siempre lo ha hecho la marca también, de una manera responsable y de una manera concreta que hace que los proyectos se cumplan y que sean muy buenos productos positivos para la sociedad entera. Así que por lo tanto, nosotros con mucho gusto, para mí personalmente, siempre ha sido un placer y seguir haciendo poder colaborar contigo y con la marca. ¡Feliz verano 2019! ¡Feliz verano 2019! ¡Maxi Show, la marca activa Flow! ¡Siempre! ¡Maxi Show! Con el señor Ernesto Carrión, asesor de Bienestar Social de aquí de Barcelona. ¡Que esté muy bien! ¡Feliz verano mi gente!